Estela Marí Folguerá considera que el vestuario de carnaval es uno de los ítems o puntos fundamentales. Esta es la opinión que nos deja. El vestuario de carnaval es sumamente importante porque el vestuario es el elemento visual con el que se cuenta la historia. Y debe contarse del mismo modo y con la misma claridad y con la misma llaneza en el de Chile que en el show. En el show además existe el recurso de la coreografía, del relato coreográfico. Pero en el corso es solamente el vestuario el que tiene que ilustrar el tema de la comparsa. Este año yo creo que todas cuidaron el vestuario, todas las participantes cuidaron el vestuario. Más allá de los aciertos o desaciertos que uno, en su opinión, pueda encontrar en lo que intentaron hacer o en la proposición que cada una tenía respecto de su tema. Yo soy una defensora, no sé si la palabra es defensora, pero yo considero que el que se planta como artista frente a un trabajo, el que genera una obra con intención de que sea un producto artístico, está obligado a la búsqueda, está obligado a la innovación, está obligado a contar de otra manera de como ya haya sido contada esa historia u otras historias parecidas. Por eso para mí la originalidad, la innovación, la creatividad del vestuario es un valor que tal vez está por encima de todos los otros valores. Se comete el error de considerar un valor estético al lujo del vestuario, cosa que, en mi opinión, no tiene ninguna importancia. El tamaño de un traje no tiene ninguna importancia. Por hacer trajes grandes se pueden hacer mamotretos y adefesios. Un traje más grande no es necesariamente un traje más lindo. En estética, mucho no es siempre más. Hay mucho material noble por investigar, hay mucho material noble por usar en el carnaval. Y estamos, sin embargo, circunscriptos, y este es un defecto que yo señalo respecto del vestuario, estamos circunscriptos a la piedra y a la pluma como si fueran los dos únicos elementos con los cuales se puede hacer un vestuario de carnaval. Y nada más lejos de la verdad. Hay que trabajar la forma del vestuario a esta altura de los acontecimientos. 152 años después de haber nacido las comparsas, no podemos decir que un buen vestuario es un vestuario sacado de los libros y mínimamente modificado o mínimamente reducido en su tamaño. Eso no es un diseño. Gane o no gane, eso no es un diseño. Eso no es... Para mí la creatividad es fundamental. Y la creatividad ajustada al tema, porque por ahí hemos visto también este año vestuarios que pueden haber sido creativos o imaginativos, pero que se alejaban completamente del tema. El ajuste al tema es muy importante por lo que decíamos antes. Es el elemento que ilustra al tema de la comparsa, que ilustra el relato. En un espectáculo que se desarrolla en dos escenarios diferentes y con dos trabajos diferentes por parte del comparsero, pero que ambos escenarios están absolutamente despojados de escenografía. De modo que el vestuario es el elemento plástico único que tiene la escena. Por eso es tan importante y por eso se hace tanto hincapié en el vestuario y en la terminación y en el buen acabado del traje, cosa de que no quepa duda de qué se quiso hacer y de qué quería el diseñador hacer, cuál era su propuesta estética y cómo la comparsa fue capaz de llevarla a la realidad y de vestir a la gente con lo que fue una idea de tablero. La capacidad técnica de las comparsas es importantísima. En muchos casos de los que hemos visto este año, la capacidad técnica de realización supera a la capacidad creativa del diseñador. Hemos visto trajes magníficos, algunos premiados y otros no, pero que debían haberlos sido. Creo que el carnaval tiene deudas con grandes trajes que este año se vieron. Este carnaval tiene deudas con grandes trajes que este año pasaron ante nuestros ojos con una realización magnífica y con un efecto espectacular. El lujo del país que brilla en la avenida de Gitarabí Corrientes, sentimiento, orgullo universal Corrientes, capital nacional del carnaval